Santa María Soquitlán, rinconcito encantado en la frontera de los Valles Centrales y la Sierra Sur. Tierra bendecida por la dulce agua de los ríos Quiechapa y del Valle, donde florece la mujer bella y trabajadora, donde la valentía y gallardía del hombre se forja en el campo, al lado de los agaves, produciendo limón, sandía, melón y papaya. Santa María Soquitlán, tierra de costumbres y tradiciones, de rica gastronomía y gente alegre. Un verdadero paraíso terrenal. ¿Qué esperas? A tan solo 100 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Visita Santa María Soquitlán y enamórate de su magia, cultura y tradición. Sé turista en tu estado. Visita Santa María Soquitlán